La Consellería de Sanidad ha confirmado seis nuevos casos positivos de viruela del mono en la Comunidad Valenciana. De esta forma, son 516 los casos positivos registrados en la Comunidad. 191 en la provincia de Alicante, 14 en la provincia de Castellón, 277 en la provincia de Valencia y 34 no residentes. La viruela del mono, monkeypox, causó en la Comunidad Valenciana el pasado 29 de julio la primera muerte en España por esta causa.